Bueno, y mamá entonces está acá viviendo en Buenos Aires. Sí. ¿Qué dice mamá de ese hombre que la abandonó con un bebé? Nada. Mi mamá es una persona que fue padre y madre todo el tiempo. Mi mamá es médico, cirujano, anestesiólogo. Y siempre yo recuerdo, mi mamá ahora está jubilada, pero trabajando fuerte, trabajando duro. Yo salía del colegio y me llevaba al hospital porque ella tenía guardia y de repente yo me metí en el quirófano con ella, me vestía de verde y veía las operaciones. Yo no salí con nada de médico. No salí con nada de médico, veía algo y ya estaba plop en el piso. Pero siempre hacía así. Pero nunca habló mal de tu papá. No, nunca, nunca. Nunca desdibujó esa imagen paterna. Nunca, nunca. Y si hoy te encontraras con tu papá, ¿qué le dirías en la cara? ¿Le reprocharías algo? Y no sé. Pasó tanta agua, ¿no? Es que tanta agua y gracias a Dios que tuve la oportunidad de tener a mi madre porque si no la hubiese tenido. ¿Cómo se llama mamá? ¿Cómo se llamaba mamá? Doctora Gladys Alcedo. Doctora Gladys Alcedo. Se llama igual que yo. Se llama igual que yo. Tiene mi mismo nombre, Gladys. Tú te llamas. Bueno, no sé, exacto. Yo me llamo igual. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Se me pega. ¿Cómo es eso? Primero fue sábado que domingo. No, de verdad que es una persona maravillosa. Qué linda relación esa con la mamá. Ahora vamos a seguir hablando. Vamos a Betina. A ver, ¿qué dicen los números? Bueno, yo lo que veo es que desde hace tres años estás en un periodo de grandes transformaciones. Sí. Desde hace tres años marcado y hasta que esto va a durar más o menos unos cuatro o cinco años más todavía. Esas transformaciones tienen que ver también con el hogar, con el trabajo, con vos y con un dejar de lado esas cosas que ya no sirven para este proceso de tu vida, para estos momentos. Esa cuestión del desapego. Decir, bueno, listo, ya está. Esto ya pasó. Dejar recuerdos de lado, pasado. Y bueno, renovarse. Y creo que a partir de tu cumpleaños va a haber, puede haber un reencuentro. No te lo puedo asegurar, pero existe una posibilidad por la vibración numérica que se da, que es un ocho, que pueda haber un reencuentro. El ocho marcado por Saturno, Bea lo va a corroborar. Seguro tiene que ver con el padre. ¿Una edad que le haya marcado en su vida? Los once años. ¿Once años? Sí. Bueno, obviamente está marcado también lo que ya habló, pero vamos a buscar otra edad. A ver, ¿qué pasó a los once años que recuerdas que te haya marcado? ¿Se manifiesta como un cambio en voz que puede haber tenido que ver con algo? Ay, sí, sí. La muerte de mi abuelo, que fue mi padre para mí. Sí, sí, sí. ¿El papá de tu mamá? Sí. ¿Cómo se llamaba el papá? Fue el primer contacto con la muerte de un ser tan amado. Tan amado. ¿Cómo se llamaba? Carlos Enrique Salfedo. Se llama Carlos igual que mi padre. Carlitos, Carlos. Y hizo de papá cuando papá se fue. Sí, era la imagen masculina de mi casa, era mi abuelo. ¿Era joven cuando falleció? Sí, sí. Porque si tenías vos once años, quizás era un hombre joven, no era un hombre joven. 62 años tenía. Muy joven, muy joven. Un infarto. Yo lo tuve que atender yo misma. Me acuerdo que estaba en la casa y buscaba el estetoscopio de mi mamá porque él se sentía un dolor en mí. Y yo, imagínate, dos años, viéndole, ay, abuelito, vamos, vámonos para la clínica. ¿Y se voló de tus brazos? No, llegó al hospital y, pero nada, duró un día. No, no. Fue muy fuerte para mí. Pero, bueno, según dicen las chicas, que son esos seres que tanto nos quisieron en vida. Protegen. Son un ángel. Son un angelito que protegen. Un angelito, un angelito, sí. Claro, es que sí, sí, sí. Y así no te protege. Qué sensible es eso. Claro, es una estrella. Sí, soy muy sensible. Sos una artista, mi amor, por eso sos tan sensible. Y yo soy un llorisqueo, viste, pues llorás, yo lloro con mi tío. Bueno, ¿qué dijo otra escucha? Nos contagiamos todos. Qué buenos están en el control, me dice una fecha más de... Bueno, yo dije los 11 años y ahora vamos a ir de la edad actual 11 años atrás. Vamos a sumar, de esa edad que tienes... De la actual 11 años para atrás. En el 93. En el año 93. ¿Qué pasó en el 93? Venga.